El Huelva Heavy Metal Fest llega a la capital el próximo 20 de septiembre... ...para llenar de lo mejor de esta música sus espacios... ...uniendo con este festival la solidaridad con la música... ...y contará con las actuaciones en directo de cinco bandas de heavy metal... ...y donde tampoco faltarán las bandas onubenses... ...más representativas de este género en estos momentos. Van a ser cinco grupos... ...el grupo Dissident, de aquí de Huelva... ...es un grupo emergente, un grupo divertido... ...un grupo que su música incita al movimiento... ...y un grupo muy ameno en el escenario... ...donde está al frente una chica, Melanie... ...y después estaremos el grupo Onusval... ...que lleva el nombre de la ciudad... ...el nombre que los fenicios le dieron a Huelva". Las personas que acudan al festival estarán colaborando... ...con una causa solidaria tan importante... ...como es la gran labor social que se realiza en la ciudad... ...a través de la Casa Paco Girón. La Casa Paco Girón es un centro de acogida para jóvenes... ...en riesgo de exclusión social... ...una casa que abrió sus puertas en el año 2013... ...y en estos seis años pues ya hemos tenido la oportunidad... ...y la satisfacción pues de ayudar a más de 50 jóvenes. Este festival tendrá lugar en el Parque Moret... ...con el objetivo de conseguir que este evento de heavy metal... ...se consolide como una cita anual de calidad... ...y solidario en Huelva. ...que hemos estado en el Parque Moret... ...de la relación de los pacientes que nos han dado... ...y solidario. ...el segundo tiempo de la Casa Paco Girón...